Hola, la, 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 la. Hola, Epi. Hola, Blas. Hola, Blas. Hola, Epi. Hola, Blas. Hola, Epi. ¿Qué haces, Blas, con esa cucharilla, Blas? Epi, estaba intentando disolver el cacao con la leche, Epi, para tomármelo después. Perdona, Blas, ¿me puedes explicar qué significa esa palabra? Porque no la he entendido, Blas. Naturalmente, Epi. Disolver es... Ya, 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 ya. Ya sé qué es disolver. Disolver es desunir o separar las partículas o moléculas de un sólido espeso a través de un líquido por medio de un sólido. Ya, en este caso, leche, por el cual se incorporan. Si eso sí lo sé, Blas, lo que no entiendo es la palabra después. Epi, te voy a explicar lo que es la palabra después, Epi. Mira, ahora en este momento estoy dándole vueltas al cacao para tomármelo después. Ahora es en este momento y después es un momento posterior, Epi. Blas, es que con leche no sé si lo entiendo, Blas. ¿Me lo puedes explicar con galletas? Con galletas, Epi. Bueno, mejor me lo explicas tú, Epi, así lo aprendes mejor. Que te lo explique yo, Blas. Sí, Epi. Que te lo explique yo. Ah, te lo explicaré yo. Vamos a ver, Blas. Si yo ahora te doy una galleta, después tú me la devolverás, ¿no? Efectivamente, Epi, después... Espera, Blas. Has dicho que me la ibas a devolver después. No ahora. Ahora soy yo el que te doy la galleta. Entonces después te la devuelvo yo. No, Blas, Blas, ¿cómo me la vas a devolver ahora si me la tienes que devolver después? Después no es ahora. ¿Entiendes, Blas? Ahora soy yo el que te doy la galleta. Oh, Epi. Pero si tú me la diste antes, ahora te la doy yo. No, Blas. Yo nunca te he dado una galleta antes. Siempre te la doy ahora. Oh, oh, oh. Blas. ¿Me lo puedes repetir otra vez, Epi? A mí me gustaría volver a explicártelo. Pero ¿por qué no te lo explicas, Triqui? Porque yo tengo la mano dormida de darte hostias, Blas. Ah, Triqui.